A nosotros nos parece una modalidad nueva y no es así. No es así, Hugo. Buen día y muchísimas gracias por estos minutos. Buen día. No, no es nuevo porque forma parte de una costumbre, un hábito instalado en algunos sectores de nuestra población y en algún momento de la vida de experimentar con inhalables, con distintas sustancias que son inhalables de la cual más conocida, la que más tradicional es el tolueno o algunos pegamentos. Gracias. Vamos a hablar con la doctora Roxana Bertrán, que es toxicóloga. Roxana, buen día. ¿Qué produce el butano en el organismo? Bueno, el gas butano es un gas de tipo asfixiante, lo que genera es desplazar el oxígeno que tenemos adentro del pulmón. Entonces, en los órganos más importantes donde debemos recibir mucha oxigenación, ya sea el corazón como el cerebro, cuando estamos con el gas butano o cualquier otro tipo de gases de esa característica, se reemplaza el oxígeno y no llega un buen aporte del mismo a estos órganos. Por eso se generan algunas fallas o algunos inconvenientes que tienen que ver con la deprivación del oxígeno. Por eso el tratamiento específico de este tipo de intoxicaciones es el oxígeno. Con oxígeno se revierte, se vuelve a desplazar el gas que reemplazó y volvemos a obtener una oxigenación en esos órganos importantes. ¿El rango etario le quita peligrosidad al consumo de butano o es parejo a todos? En realidad no creo que haya un rango etario. O sea, la peligrosidad es para todos porque inclusive quienes trabajan con este tipo de sustancias, por ejemplo, aquellos que envasan o que pueden tener un contacto directo con este tipo de sustancias volátiles, pueden sufrir intoxicaciones crónicas y ahí no estamos hablando de edades ni de sustancias utilizadas tipo abuso como lo están manejando en este momento, sino que lo que se genera no necesariamente va del orden de generar una intoxicación grave. O sea, también pueden existir intoxicaciones crónicas con este tipo de sustancias. Hugo, ¿es caro conseguir un tubo de gas butano? Económicamente no es caro, es accesible y aparte abre a esta cuestión de la cantidad de sustancias que hay que son de uso industrial o que pueden adquirir a través de una ferretería, con lo cual se eluden algunos de los supuestos que hay en relación con el uso de drogas. Uno tiene que entender que cuando una persona vive en una condición de vulnerabilidad, o sea, cuando está con un nivel de malestar muy alto por distintas razones, busca formas de gratificarse, distintas formas de gratificación. A veces en esas formas de gratificación, en esas formas de tratar de apartarse un poco de la realidad penosa, de la falta de futuro, de la falta de trabajo inclusivo, de todo lo que significa para una persona el tener un proyecto de vida, las sustancias aparecen como una posibilidad, como una salida ilusoria a ese momento de malestar. Obviamente el riesgo es mayor cuando las sustancias utilizadas son sustancias no aptas para el consumo humano, es decir, nunca estuvieron pensadas para esa práctica. Y por otro lado, cuando el contexto en el cual se encuentra la persona está de por sí vulnerable, por edad o porque tienen un fuerte mandato para, digamos, recrearse de maneras autodestructivas. ¿Esa vulnerabilidad impide ver el riesgo que uno corre cuando consume este tipo de sustancias? Sí, absolutamente. En todo sentido, creo que el otro ejemplo que hemos tenido es lo que pasó en Olavarría, donde un grupo de gente está divirtiéndose en un recital y otro grupo se coloca en una situación de vulnerabilidad tal, a partir del uso de alcohol, como para perder la posibilidad de coordinar y de moverse y de defenderse frente a la agresión en este caso concreto. Es decir, para que una persona sea aplastada por otros en esta circunstancia, tiene que estar con perdida de conciencia. Esto fue lo que pasó. Pero, digamos, en el sentido de que hay alguien que se coloca en una situación de vulnerabilidad tan grande que es objeto de la violencia y, bueno, pone en riesgo su vida, ¿no? Rosana, si bien este caso ha llamado la atención en estos días, es fundamentalmente porque atañe a un chico muy jovencito, ¿reciben ustedes casos de las mismas características de gente que consume esta sustancia en particular? No, habitualmente los ingresos que tenemos en guardia tiene que ver con intoxicación alcohólica, medicamentosas, o sea, otro tipo de sustancias. No es lo habitual de recibir. Sí puede haber alguno con hidrocarburos, pero no, habitualmente no es una práctica frecuente. Hugo, ¿cómo es la técnica del consumo de este gas? La técnica, bueno, la técnica del consumo, la tecnología del consumo, es un tema interesante. Toda sustancia siempre implica algún tipo de tecnología para el consumo. Todas reproducen una forma, ahí si hay un aprendizaje, una traslación de experiencias, por ejemplo, hasta en el uso del cigarrillo, que parece una cosa que nosotros tenemos banalizada, siempre implica pasos para aprender a consumirlo de una manera u otra. Pasa lo mismo con todas las sustancias. Todos los inhalables, es lo que explicó Rosana, hay una vía de administración donde toda sustancia tiene que ingresar al cuerpo por alguna vía. Inhalables son sustancias que son gaseosas y que van a ser incorporadas a través del aparato respiratorio. Entonces, el uso es más o menos simple en el sentido de que es esto, es el desarrollo de alguna tecnología que permita la incorporación de la sustancia a las vías respiratorias. En una muestra gráfica que vimos en un periódico local, se veía un encendedor, que lógicamente se prende porque tiene gas butano. ¿Un encendedor no alcanza como para intoxicar a una persona? Mirá, lo que nosotros sabemos es que las dosis son bajas. Lo que... el uso de inhalantes, después yo te decía, está extendido, y se hacen experiencias con distintos tipos de sustancias, esto es lo usual, el tolueno, nafta, todas las sustancias volátiles que se puedan incorporar y que además producen un efecto por la intoxicación. Cuando vos estás intoxicado con cualquier situación, cualquier sustancia, cualquier orden, inclusive con lo que dijo Rosana, que son las intoxicaciones accidentales, supongamos una persona que está trabajando en contacto con garrafas y aspira a esto, produce una intoxicación y produce una cantidad de síntomas, incluidos los síntomas alucinatorios o... que esto hay que aclararlo, pues eso decíamos, que produzca algún efecto psicoactivo, no quiere decir que la sustancia tenga ese objetivo y que no... y este es el gran problema de poner estas sustancias con la característica de... como si fuera una droga, haciendo de drogas un colectivo, un grupo, que no diferencia entre una cosa y la otra y además desorienta mucho y además nos cuesta llegar a los sectores más vulnerables con un discurso claro de que tengan cuidado y tengan alerta, como vos decís, frente al uso de determinadas sustancias. Fabiana, yo creo que nos quedaría de alguna manera en el resumen ver cómo actuar en el caso de que podamos constatar que una persona ha estado consumiendo este tipo de sustancias, porque, claro, para nosotros es nuevo, Hugo bien decía que no, pero nos llama la atención este caso puntual. Sí, y tener en cuenta, Miguel, para que tomen conciencia los chicos y los padres, que es mortal, que le costó la vida a un joven este fin de semana en Ingeniero Guay, para que los chicos, sobre todo los chicos y los papás, para poder ayudar a nuestros hijos, tomen conciencia de que es mortal inhalar este tipo de gas. Efectivamente, por eso, Rosana, para terminar, ¿cómo debe actuar una persona ante la posibilidad de que alguien esté consumiendo este tipo de productos? En realidad, este tipo de productos que generalmente lo que hay que hacer es o retirarlos del lugar donde están expuestos, en el caso de que sea algo accidental, o en el caso del consumo, si alguien está deteriorando su estado de conciencia o se encuentra mal, sería retirarlo, o poder llamar al 911, o poder llegarlo hasta algún centro asistencial, que es donde se le va a administrar oxígeno, que es el antídoto, digamos, por decirlo de alguna manera, o con lo que va a revertir el cuadro de este tipo de intoxicación. Muchísimas gracias a ambos. Hasta las 7.45. Nos vemos. Nos vamos del sector del hospital municipal, donde ambos realmente han aclarado muy bien cuál es la situación y, lógicamente, a partir de este momento, lo que cabe es la difusión, con el boca en boca, para evitar que un inconveniente, una situación tan difícil como la que vive esta familia de Ingeniero White, se reitere nuevamente.